buenas noches fieles seguidores de youtube en facebook en esta ocasión vamos a cambiar las balatas ya lo saben estas balatas son las que más les recomiendo dice que aquí es el número uno en el globo global fricción y va de acuerdo a las especificaciones mejores según bueno pues esta bala tiene como estaban en el vídeo anterior que les estaba explicando como las balatas ya ven como estaban estas bien gastadas se fijan los que le vamos a poner estos son especiales tienen un corte especial y el material con el que están hechas son las mejores balatas que hay están tan caras son caras pero son buenas son de esta marca wagner termo white hasta que te aguantan más el calor disipan el calor esto que está aquí hace que disipa el calor y son silenciosas no te pillan pero como tiene frenado discos traseros pues estos son más eficientes son como los carros deportivos como los corvette estos 34 pistones tenemos 32 pero como quieran así son buenas bueno ya lo saben suscríbanse suscríbanse a la página ya lo saben suscríbanse esos que están viendo el vídeo ahorita y no están suscrito suscríbanse nada les cuesta para que por qué razón se tienen que suscribir con luis de lujete que los servis porque hacemos vídeos en vivo y ahí pueden hacer las preguntas más directo todos los viernes los sábados a las 7 y cuando yo me meto de vez en cuando en vivo si le pican si se suscriben a una donde se la pagan suscribir hay una campanita esa campana piquenle y se va a marcar esa campana como vibrar cada vez que me mete un vídeo les va a avisar por medio de un correo electrónico así para que estén al tanto y ahí mismo también pueden preguntar en este momento si tuviera este vídeo en vivo ya estuvieron los que están preguntándome a mí pero pues eso casi es imposible verdad pero el sábado si nos ponemos de acuerdo con tiempo que va a pasar van a tener más personas más fieles seguidores de youtube y los que me siguen de mis queridos amigos de facebook que es como los invito también para que se vayan enterando de esta página y sepan más de los carros no tienes que ser experto para preguntarme como tú puedes preguntarme esto es para ayudarte no importa si es hombre mujer si no sabes yo te explico es una manera muy diferente de cómo ver la mecánica más que nada previniendo accidentes gratis información gratis para ustedes bueno ya lo saben comparten esta información con los demás con en su facebook compartanlo que nada les cuesta corta compartan la información y vean mis vídeos de mucha ayuda como cómo salvar un carro en un área de inundación o cómo hacer que tocar no se apague con la lluvia o cómo hacer que tu carro enciende en tiempo de frío vean los vídeos bueno nos vemos ya lo saben un saludo para todos y nos vemos en la próxima y no se vayan a comer todos los tamales o los inviten nos vemos en la próxima bye